Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez, creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Cállate y vende y autor del best seller en Amazon, Eres un cabrón de las ventas. Vámonos al capítulo nueve de esta serie. Estamos en la recta final. Digamos que es un extra en este curso gratis de ventas y CRM, particularmente orientados a PipeDrive. Si llegaste hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo van esas ventas? Ya estás implementando y bueno, agradecerte esto. Y si llegaste hasta aquí de forma random en YouTube, esta es una serie de videos. Te recomiendo utilizar el playlist completo. PipeDrive como gestor de proyectos. Existen allá afuera muchísimos softwares que nos ayudan a gestionar nuestros proyectos. Una vez habiendo convertido como clientes, podemos gestionar el proyecto, como gestionar la entrega, el servicio, la llamada postventa, alguna visita como para evaluar si el servicio se ejecutó, llamadas, qué sé yo. Pero todo lo que pasa después de haber recibido la orden, pues apenas estamos comenzando un nuevo proceso. Si bien PipeDrive no es una herramienta diseñada, PipeDrive es un CRM para ventas como tal, hay algunos hacks que podemos hacer y te lo quiero comentar. Para que no tengas que gastar doble, ahí te va. Te comparto mi pantalla y te muestro nuevamente PipeDrive. Aquí lo único que tenemos que hacer es abrir un nuevo embudo. Estás dentro de tu dashboard, de tu página principal, te vas al nombre del embudo y generas uno nuevo. Y a ese nuevo embudo, cada una de las etapas le puedes dar el nombre que se merece. Como por ejemplo, servicio agendado, servicio ejecutado, llamada de evaluación a servicio realizada, llamada de satisfacción realizada, seguimiento postventa uno. O puedes ser mucho más operativo, como estamos evaluar, diagnosticar el problema del cliente. Entonces, diagnóstico realizado y así sucesivamente. Puedes poner diferentes etapas. Insisto, recuerda que una de las principales ventajas de tener un muy buen CRM como PipeDrive es que es personalizable. Entonces, personaliza todas estas etapas. También puedes hacer algunos flujos automáticos, como si pasamos a la siguiente etapa, le llega un correo al de producción para que Juanito se dé cuenta que ya tiene que empezar a fabricar la herramienta o el producto para el cliente. Entonces, en ese sentido, nuevamente vamos personalizando, nos vamos adueñando de esta herramienta y solo lo tenemos que hacer de esa forma. Diseñamos un nuevo embudo. Simplemente tu dashboard. Le das clic. Generas un nuevo embudo. Le pones el nombre postventa o customer's journey, después de compra, qué sé yo. Operación. Y en ese sentido pone las etapas. Muy particularmente de acuerdo a tu operación. ¿Cómo lo hicimos en Cállate y Vende? Como nosotros llevamos un proceso de logística para ir a dar una conferencia a otra ciudad, a otro país, pusimos un embudo nuevo que decía revisión de viaje, revisar la agenda, recibir el primer pago, recibir los pagos, recibir los boletos de avión. Entonces, cuando tenemos un cliente que ya compró, ya pagó, ya es un hecho que va a haber una conferencia, va pasando por esas etapas para que a nosotros mismos no se nos pierda. Así es como lo manejamos nosotros, personalízalo de acuerdo a tu criterio, pero sobre todo de acuerdo a tu situación y tus necesidades. Insisto, insisto, es un hack que te quería dar para que no tengas que andar manejando entre otras herramientas. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar con este video. Yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez. Ahí me encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Te invito a que si no lo has hecho aún, escuches mi podcast Cállate y Vende gratis desde tu plataforma favorita. Te veo en el siguiente video.